San Pedro Como el canto de un amor Davidita y Monero Manuel y su tumbadora Y si la cosa mejora No se queda ni la acabará Ese día en que se abra En el cielo una emisora Rubén y Willy Bolón Mirta, Silva y Salamán Portigo, Estrío, San Juan Olivencia y Lebrón Haciendo punto en el sol Celia Cruz con la sonora Que no falte la tambora Para el ambiente alegrar Porque van a inaugurar En el cielo una emisora El gordo monje y rojitas Dani y Alberto Carrión Los tigres y Oscar de León Flor de roto y lucecita Trinomora y Mendozita Luce lenia la escritora La oferta es muy tentadora Nadie debe faltar Cuando empiece a funcionar En el cielo una emisora Y Luisito, el de la pipa Que se lleve su tambora Que se lleve su tambora Que se lleve su tambora Así que dicen que van a ser En el cielo una emisora Paco Luca y Quique Luca Que se lleven las honoras Que se lleven las honoras Que dicen que van a ser En el cielo una emisora Y de Guayama el más brujo, el sabroso roquecora Cuando el pie lo deja funcionar caballero te digo Allá arriba una emisora San Pedro que es director, este no acepta pa' llorar Es que me dicen que van a ser, en el cielo una emisora Invitaron a Ana Luisa, que es tremenda gozadora Pero me dicen que van a ser, que no separe, que no separe la rumba Que está sabrosa, que no la aguanten señora Y yo te digo que van a ser, en el cielo una emisora Seguro van a fabricar, en el cielo una emisora Pero seguro que van a ser, en el cielo una emisora Primer premio el paraíso, y si pierde una asadora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo vengo del campo Yo vengo del campo Y soy campesino De tierra caliente Y vengo de oriente Trayendo este somelón Yo vengo del campo Yo vengo del campo Desde niño quise ser un buen sonero Cantarle a mi tierra este rico somelón ¡Dice! Soy campesino Vengo del campo Soy campesino y vengo del campo Mira mamita del campo Soy campesino Vengo del campo Yo vengo regando flores como ven Desde mi campo hasta aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy campesino Vengo del campo Soy campesino Vengo del campo Soy campesino Y vengo de oriente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad pa' hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré, dejaré el corazón A boca sabía, que ten un corazón de corazón enfriada Nunca ten un ex que ten rave de mi Hola María, hola cariño Ya fui a ficar más un bebé más que un semana Sabe que com esa dreta te termina mal de mama Ya casi esculpa, no curpa Mi unha, corazón está muito grande Para guardar só um enferma De gostar do tipo, nunca a ti preferencia Sorry my ES, take me Preciso enamorar de nunca a ti potencia Pasear a saber mexer Ya I just wanna, I just wanna, I just wanna, I just wanna be forever young Como la vida es un beso y un sábado Y me cruz mi mente a estudiantes como mother Ah, ame, animal I say, oh baby, Taliban Animal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.